Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo este maquillaje super super otoñal que de verdad yo amo la época de otoño, amo esta temporada, de verdad es mi temporada favorita del año. Espero a ustedes también les guste tanto como mi otoño. Siento que, no sé, es que no hace tanto frío pero tampoco hace calor y luego los colores de otoño. Ay no sé, yo estoy fascinada. Pero bueno, si quieren aprender a hacer este maquillaje, síganme viendo el video. Como siempre voy a comenzar con una prebase, voy a utilizar la de P.Luis. Este es en el tono 01, la verdad ya se me va a acabar. Creo que ya tengo como un año con ella. Pero bueno, voy a poner una muy buena cantidad. Aunque de todas formas voy a estar limpiando, ahorita lo van a ver, pero sí quiero poner primero una buena cantidad. Y la voy a difuminar con mi esponjita. Una vez hecho esto, voy a utilizar la paleta Perception de Colourpop. El primer tono que voy a estar tomando es el tono thick, que es este naranja super super lindo. Este look sí lo quiero super super naranja, como pueden ver en la foto. Les voy a dejar aquí la foto de referencia. Es un naranja bastante potente, entonces sí necesito poner primero el naranja para que quede bien, bien potente. Lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca, primero a toquecitos para que quede más pigmentado el tono. Y ya después lo difumino. Ok, vean. Así, bien, bien pigmentado. Con la misma brocha la voy a quitar bien, bien, bien todo el exceso y voy a intentar difuminar un poquitito hacia arriba, pero no mucho, solamente para ir difuminando los bordes. Pero bueno, ahora sí voy a pasar con una brocha mucho más grande y con el tono que está arriba que se llama Culture, que es este de aquí. Y con este es con el que voy a difuminar el tono naranjita. Voy a tomar un poquito del color, le quito el exceso a la brocha y ahora sí empiezo a difuminar. Como es una brocha grande, me va a difuminar bastante rápido. Solamente la voy a pasar por los bordes para que me difumine super rápido. Vean, luego, luego empieza a difuminar bastante bien. Vuelvo a tomar un poquito más de el tono Culture y regreso a la brocha. Voy a estar viendo que me queden más o menos lo más parecido posible. Si pierdo intensidad en el naranja vuelvo y de verdad que estoy tomando mucho producto, o sea, no le tengan miedo, miren. Bastante producto agarro. Y lo empiezo a poner a toquecitos. Aquí ya puedo difuminar también un poquito. Ok, porque sí quiero que quede super, super naranjita esta parte, pero no nos olvidamos de difuminar bien los bordes. Ok, una vez así, ahora vamos a pasar con el tono oscuro. Vamos a utilizar el tono Played Out de esta misma paleta. Una brochita más chiquita y este tono va a ir en la V externa desde aquí afuera hacia adentro. Todo, todo, la cuenca, todo el... ¿cómo se le dice también? Bueno, toda la profundidad del ojo. Aquí la voy a estar aplicando. Aquí en el final de mi ojo con cuidado porque aunque sí quiero que agarre como esa forma un poquito como de gatito, pero sí hay que hacerlo con cuidado para no barrarlo mucho. Ok, super delicadamente aquí. Y ya para adentro. Ya lo puedo hacer ya un poquito más rápido sin tanta delicadeza, sin tanta precisión, pero tampoco súper rápido y súper loco para no manchar hacia arriba tanto. Porque aunque sí quiero que se oscurezca, pueden ver acá este ojo que ya está listo, se ve solamente un poquito la profundidad. Ahora sí va a venir la parte donde vamos a limpiar para que quede justamente más limpio y no se mezclen los colores. Para eso voy a utilizar un poquito de agua micelar y también un Q-tip. Lo único que voy a hacer es ponerle agua micelar al Q-tip. No mucha, pero sí que quede llenito. Y voy a estar retirando todo esto lo que nos sobra. Hay que hacerlo con cuidado. Pero todo esto que nos sobra, toda esta sombra, la voy a estar retirando hasta la cuenca que quiero que me quede bien, bien limpia. Y acá como hasta la mitad. Con una brochita plana voy a volver a tomar un poquito de la base blanquita de la base clara, pero solamente un poquitito. Una vez que ya haya puesto así mi base, que me quede lo más parejita y lo más parecida posible, ahora sí voy a sellar. Yo voy a utilizar la sombra On Butter de la misma paleta Perception. Con la misma brochita, agarro bastante producto y lo empiezo a poner a toquecitos. Ahí está. Este es un tono como clarito, pero no es blanco, es lo que me gusta. Siento que es bastante parecido al de la imagen. Que así, que quede bien, bien, bien sellado. Pero como ya saben que a mí me encanta el brillo, esto no es todo. Yo voy a estar aplicando un poquito de la sombra Lady Bird, que también la voy a poner en el lagrimal. Pero voy a estar también utilizando un poquito de mi Glitter Primer de NYX para que se pegue bastante bien, para que se fije la sombra. Pero solamente un poquitito, no necesitamos tanto producto. Lo pongo así a toquecitos. Donde quiero aplicar la sombra. Y ahora sí tomo de la sombra esta que tiene como más brillito. Así. Y la aplico directamente. Y así ya me está dando como un poquito más de brillo y ya saben de lo que me gusta a mí. Listo. Y también me voy a aplicar ya de una vez la misma sombra Lady Bird en mi lagrimal. Ahora voy a esperar a que seque bastante bien el primer, el Glitter Primer de NYX, porque si no luego como que queda manchado. Voy a esperar a que se seque y voy a empezar a difuminar esta parte porque como pueden ver ahí se ve como muy... el corte muy feo. Entonces voy a esperar un poquito para difuminarlo. Y también me voy a hacer mi delineador de gatito. Como siempre ya saben. Ahora voy a estar utilizando el delineador en gel de Inglot. Ya saben, todos los productos van a estar aquí abajito. Bueno, pues así ya quedan los ojos delineados y con pestañas. De pestañas me puse al azar del 258. Y... oigan, siempre me dicen que es el pegamento, que sabe muy feo. Pues es que apenas está secando. Pero sí, obviamente cuando vas a salir y así te puedes poner... Si no quieres esperar a que seque o si no tienes tanto tiempo para que seque el pegamento como por ejemplo este que utilizo yo que es transparente pero tarda obviamente en secarse pues le puedes poner delineador negro por encima para que ya no se vea pero yo no lo hago porque como evidentemente no voy a salir me voy a desmaquillar, pues no lo hago. Tranquilos. Siempre me están diciendo. Pero bueno, una vez hecho eso también puse un poco de iluminador en la ceja. Una vez hecho eso voy a pasar a la línea de agua. Primero la de abajo voy a empezar con el Tintaline 02 que es un café oscuro. Y este lo voy a poner en toda, toda la línea de agua inferior como les decía. Desde el lagrimal. Así, toda, toda. Y en la de arriba obviamente traigo negro. Ok, así. Y abajo en las pestañas me voy a poner este otro Tintaline que es el número 12 que es un café más claro. y lo voy a poner gruesa. Algo así. Y este sí lo voy a estar difuminando para que pues se vea bonito, no se vea feo. De todas formas voy a estar aplicando sombra después encima. Pero esto es para ya tener una base y se vea más oscuro. Y pues pigmenten más las sombras y así. De todas formas no sé si puedan ver. Apliqué exactamente lo mismo y de este lado como que mi ojo se va comiendo el... Ay, dije ojo muy raro. Mi ojo se va comiendo el delineador. No sé por qué. Pero de este lado ya casi no tengo. Como que es la misma piel. Pero bueno, así. Aquí ya estamos. Y así lo voy a dejar. Ahora sí voy a limpiar un poquito la... No se crean, pues no hubo caída. Nada más de este lado esto. Que es la misma sombra que yo la difumino bastante. La saco bastante pues. Así. Y ahora sí vamos a empezar con el rostro. De base me voy a estar aplicando la Fit Me Matte Poreless de Maybelline en el tono 128. Y me la voy a estar difuminando con mi esponjita. Con la misma que... que difumine la base para sombras. Para darme mayor cobertura y corregir en la parte de las ojeras voy a utilizar el Morden Concealer de L'Oreal. Solamente un poquito. Porque este de verdad tiene turbo cobertura y no soy tan fan de tanta cobertura. Me voy a estar sellando con el polvo Air Spawn. Me voy a hacer obviamente contorno con Hula de Benefit. de rubor me voy a estar aplicando Durazno de Bisú. En la parte de abajo de las pestañas voy a poner el tono Culture que utilicé también arriba. Y con esto voy a difuminar hacia abajo el delineador que puse. Esto es obviamente nada más para darle como transición. Vean ya como se ve mejor. Para darle como una transición bonita. Pero nuestro tono oscuro pues ya lo tenemos. Y ya selladito. O sea ya no se va a mover. Así. Si quieren pueden ponerse un poquito más de. De. Del tono luminoso aquí. O sea yo por ejemplo Lady Beard. Ahí está. Y también me voy a estar aplicando un poquito en la nariz. Me voy a poner el tono que. Que me puse. El de la Perception. El que me puse al principio. Vean es que está muy lindo. Brilla muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es ponerme rímel en las pestañas de abajo. Y hacerme las cejas. Y ahorita regreso para el delineador. Oigan y ahora sí. Ya del labial me voy a estar aplicando este combo. Voy a poner el Tintaline para labios número 06. Y Wicked de Lime Cream. De todas formas les digo. Los productos van a estar en la cajita de info. Primero me voy a delinear con este tono. Que es como un café rojizo. Pero yo sí les recomiendo que se delineen cuando se van a poner tonos muy oscuros. Porque luego se ve que uno no se los pone bien. Porque me ha pasado. No se ve bien. Y listo chicas. Así es como queda este maquillaje. Con este maquillaje comienzo la temporada otoñal. Que a mí la verdad me encanta. Tal vez cuando ustedes vean este video ya pasó. Pero cuando lo estoy grabando hoy justamente empezamos otoño. Es mi temporada favorita del año. Además nací en otoño. Por eso amo. Pero bueno. Espero les haya gustado mucho este video. Este maquillaje. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.